Luego del terremoto, el pasado 16 de abril, hay una disposición a nivel nacional de que los cuerpos bomberos, y particularmente acá en Puerto López, nos informan que es el primero de la costa ecuatoriana donde vamos a tener guías de canes preparados para estar contrarrestando cualquier emergencia que se presente. En el Cantón Puerto López hace un poco más de 17 años, colaboro mucho con JC y con todo lo que es el desarrollo y preparación de entidades, no solamente públicas, privadas, inclusive con personas civiles, entrenando perros para búsqueda y rescate. En el tema de lo que es búsqueda y rescate tenemos varios frentes. Mentrailing, que es parte de lo que manejo yo, que es búsqueda y rescate de personas desaparecidas, lo que es búsqueda y rescate también en áreas abiertas y estructuras colapsadas. Hoy en día, gracias a Dios, el municipio de Puerto López se dio al Cuerpo de Bomberos del Cantón un espacio donde hay escombros que quedaron luego el terremoto, donde han tirado los escombros, ¿verdad? En el cual estamos trabajando, se han hecho a través del Cuerpo de Bomberos las escombreras y ahí estamos trabajando ya con perros que van a ser capacitados estrictamente para encontrar personas en escombros. Lamentablemente, a nivel mundial, todo lo que es el cortón de fuego ya está activado y eso lo sabemos, pertenecemos no solamente a Canoe, Ecuador, pertenecemos a una red que se llama Cibersar Internacional, que es de búsqueda y rescate, ayuda humanitaria y actuamos en distintos países. Grupos nuestros han salido de todo el mundo a ayudar en los desastres, el último suscitado en México. En este momento estamos activados por un evento fuerte que se ha dado en Guatemala, esta madrugada, y los perros nuestros son la última esperanza entre los escombros, inclusive la última esperanza para aquellos que han desaparecido y sus familiares están desesperados. De tal manera que nos llaman, en otros casos a través de la Fiscalía, para oler lo que es el registro de la ropa que dejó la persona, eso es lo que es man trailing, que es olores específicos y búsquedas específicas a través de las partículas del cuerpo humano, y salimos con el animal en la zona que se detectó, que la persona lo vieron por última vez, y tenemos un tiempo X, Y, Z para encontrar a las personas desaparecidas. Entonces esa es parte de mi especialidad. Entonces transmitimos estos conocimientos aquí, gracias al apoyo del coronel Julio Lucas, que él está convencido también de, y como tú sabes, el gobierno nacional también ya dio luz verde para que todos los sectores del país, cuerpos bomberos, ejército, policía, todos tienen que tener un área canina de búsqueda y rescate. O sea, que no solamente se quede en lo que ha sido toda la vida, que es narcóticos, bombas, sino por fin ya tenemos luz verde para lo que es el área canina de búsqueda y rescate. Cantón Puerto López va a ser, y es en este momento el primero en toda la costa ecuatoriana, que tiene un centro de trabajo. Tony, cuando puedas y hagas un paneo vas a ver lo que ellos hicieron solos como cuerpo de bomberos, tienen un gran mérito. Hemos colaborado también en la dotación de perros, a través de amigos que nos han donado buenos perros para este trabajo. Y más allá de todo es las ganas que ellos tienen, o sea, todo el empeño que les han puesto, de tocar puertas, o sea, que la pintura, que la madera, porque lo que para ti es basura, para nosotros es tesoro, y con esos tesoros han ido a lograr. Ahora tenemos, el curso empezó hace tres semanas ya, este curso termina el 2 de diciembre, va a haber aquí una ceremonia de certificación para los primeros guías caninos del Cantón Puerto López, que es el cuerpo de bomberos. Los sábados en la noche tenemos varias horas en lo que es teórico, perdón, los viernes en la noche, y el sábado es todo el día práctico. Y es no solamente lo que tú estás viendo, sino que también hacemos rappel, porque es parte del rappel, y tú bajas de las paredes, donde nos están prestando los lugares para hacer estos descensos, con los perros entre las piernas. Dentro de todo eso ya hicimos con el cuerpo de bomberos, hace seis meses, tal vez un poquito más, lo hicimos aquí un campamento a nivel nacional, e hicimos rappel inclusive no solamente con perros, sino también con las camillas y con víctimas, porque tú tienes que estar preparado para todo. En marzo vamos a hacer aquí, en el Cantón Puerto López, y vuelvo y repito gracias al coronel Julio Luca, la sede internacional, vamos a tener un curso internacional, donde vienen instructores de diferentes partes del mundo, para dar cursos más avanzados a esta organización, específicamente cuerpo de bomberos, se adhieren otros cuerpos de bomberos de esta parte de la costa, y como siempre viene gente del ejército y de otros destacamentos a nivel nacional. Lo vamos a hacer aquí, estamos viendo los espacios, tú sabes, baterías sanitarias, área de proyección, todo lo que es una logística, entonces ellos tendrán sus certificados internacionales, sus avales internacionales, para poder actuar aquí, y van a ser los primeros en el país. Sin duda una gran iniciativa que se da, con esta capacitación, los primeros guías de canes del Cantón Puerto López, y de la costa ecuatoriana, con imágenes de Víctor Lino, informó para ustedes, Tony Quijije.